este día se filtró un audio telefónico del general retirado mario un pacheco el cual llama a los reservistas a prepararse para defender la democracia de honduras asegurando que el gobierno no está respetando las leyes un pacheco instó a los reservistas a uno desfilar el 15 de septiembre y aseguró no saludará al gabinete en caso de que los reservistas participen les pido que nos organicemos yo prefiero una marcha hacia la estatua morazán manifestó en el audio pacheco además enfatizó que los reservistas tienen el derecho de reclamar sus reconocimientos ante el pueblo hondureño no estamos dispuestos de perder nuestro derecho de los que fuimos tales toda mi generación se está muriendo todavía podemos defender nuestra democracia nuestra soberanía citó en el audio filtrado al parecer alguien que fue partícipe de la reunión de los reservistas pero su la grabó las palabras del general en retiro donde además se tocan temas delicados por ejemplo se mencionó las posibilidades de un golpe de estado bueno este vídeo anda ya en todas las redes sociales esta gente anda con las coronas en el lomo y están fregando más andan con las coronas ya encima y estos son que apoyaban a juan orlando hernández esta todavía es la cola que estaba fregando con juan orlando estaban cómodos en la reelección me hubiese gustado que hubieran salido así también hacer esa marcha pero a juan orlando le tenían miedo porque los mandaba a palmar vamos a hablar así para que youtube no restringe lo hubiera mandado a apelar pues bueno hablando hubiese mandado a apelar pues dice un pacheco que se están muriendo como diciendo se están muriendo de hambre si ellos tienen una pensión le puedo creer a la tropa básica a la tropa tropas sargentos cabos a eso les puedo creer al soldado que le dieron de baja ellos no reciben dinero ellos si reciben de 50 a 60 mil 80 mil lempiras hasta 100 mil lempiras dice que están muriendo y de lo que se robaron en los años 80 me imagino que tienen propiedades que de ahí están viviendo también así es que no vengan a decir que están muriendo de que eso le puedo creer a un soldado que le dieron de baja ustedes y a uno hasta de baja de sonrosa ahí si le puedo creer señores no sé si esta gente le pueden abrir juicio político de mandarlos al mamo a todos a todos fíjense que éste dice romeo velázquez que hay que movilizar al pueblo para sacar a los comunistas del poder no éste tiene que estar preso inmediatamente de volada de una presidenta Xiomara proceda con esta gente que se están tardando tanto en otros países ya los ya estuvieran preso esto me seguro como hablando los mandaba al mamo o lo mandaba a apelar mire también tenemos a este a jose isaí a paragona el general retirado también mire es que todo esto lo que andan viendo golpes de estado dice por todos lados dice por todas partes así o me como si es que las reuniones que están haciendo ustedes que no las habían hecho nunca pues por eso está el gobierno está a la expectativa con ustedes porque nunca habían hecho reuniones así ni en mis años que tengo no había visto una una marcha de reservistas más que de todos aquellos que pelearon en el 69 que no pelearon hombres sólo fueron a la guerra y no hicieron ni un disparo eso sí pero ustedes son los que han andado en las marchas ahora toda esta gente tienen que el juicio político es como es como esta diputada también en maribel espinoza del psh otra que tienen que tener un juicio político tienen que ir perdota esta gente no pueden decir que hay que van a dar golpe de estado cuando la constitución de la república lo prohíbe es un atentado contra la democracia bueno el diputado ras el tome posteo esto en su twitter me he comunicado con josé jorge 14 jefe de las fuerzas armadas y me dijo nosotros de ninguna manera estamos involucrados en un tema como ese golpe de estado los que están planificando son los militares retirados que es un acto de repudiable y tipificado como delito es un delito señores entonces jefe de las fuerzas armadas captura los imán de los almamos no puede ser que estén es un delito están poniendo el riesgo de la democracia y yo les voy a decir el partido libre esta vez se va a volcar a las calles no creo que pase eso señores se va a volcar a las calles ya van a ver lo que va a pasar en estos días está planificado una marcha mega marcha del partido libre y ahí me van a contar ahí se van a acordar lo que les estoy diciendo bueno vamos a escuchar el audio que es un pacheco escuchemos el audio que filtrado algo tiene algún infiltrado tienen ahí ni cuenta en estos militares imagínense no se dan cuenta tienen un infiltrado ahí y no van a saber quién es hablé con la tute y ahora tengo que la pala al hijo de mi colomero que por tío que fue mi antiguo y entonces lo que yo les pido que nos organicemos y yo soy el coordinador general de un grupo de coordinadores que estamos planificando yo quiero hacer aquí en el movimiento de reservistas y les decía mis compañeros todavía les diría bueno vamos a mandar a hacer una un chaleco y ahí les prendemos todas las medallas que queremos y en el chaleco ponerle reservistas y excombatientes para los que han combatido no sólo en la guerra del 69 sino que están bien en la guerra fringas entonces en ese sentido es que yo les digo a ustedes más que toda esta reunión es para que comencemos a organizarnos para que no lo sabemos el futuro nos dirá para que van pero estar prestos para cuando la patria nos diga este es el momento yo estoy con el presidente micheletti cuando se hizo lo que se hizo con el ceraya y le repito esa cuestión nos costó mucho tiempo porque tuvimos todas las naciones en contra pero le repito esta es una cuestión de estar preparado no es de hacer nada ahorita en estos momentos más que organizarnos porque no es de dar golpes a los locos sino que poco a poco saber qué hacer en el país habrá justicia en el país habrán operadores de justicia y en el país habrá corte y fiscalía dónde está el fiscal de oro cinco estrellas dónde o no tiene los blanquillos para ir a capturar a este delincuente porque un delincuente hombre el que da golpes de estado el que manda a matar y el que conspira para matar que es delincuente hombre a que manda a matar al que quieren sí hombre si ellos están organizados para matar para matar al pueblo hay el pueblo acá con las manos cruzadas las mayorías sometidas por un atajo de conspiradores y hay que quedarse callado hay que quedarse callado ahí como un montón de mujeres aquí después de que terminó el gobierno del partido nacional montón de mujeres se están convirtiendo en que cree a en lavadoras de activos montón de mujeres de esta ferras ahora mujeres que tienen grandes mansiones que tienen haciendas que tienen empresas y cuando eran gays eran gatas que ganaban 10 mil empivas a donde trabajaban